Bueno, ¿cómo llega el ARA y a qué viene el ARA en definitiva a Bellaneda para enfrentar a Independiente? Sí, llegamos motivados porque el último partido, después de ese partido tan complicado contra el Corinthians que perdimos, logramos ganar a Metropolitano, lleva un equipo muy motivado, enfrentar a Independiente siempre motiva, es importante, y venimos a buscar la clasificación, todo el mundo irá después de siete goles que se comieron con Corinthians, buscan la clasificación, con orden, con tranquilidad, con paciencia, vamos a tratar de ir a hacer un partido correcto, inteligente, sabemos el rival que tenemos al frente tan fuerte, y que bueno, vamos a seguir ilusionados con eso hasta que termine el partido. Claro, porque el DT de Corinthians dijo cuando empezaba la fase de grupos, que los favoritos y los que iban a clasificar fue categórico, eran Corinthians Independiente, pero hoy la ARA, llega con muchas chances de clasificarse al último partido. Sí, digamos, a lo mejor los de Corinthians, a lo mejor a nivel de todos los medios, no daban ni siquiera para sumar un punto al Deportivo ARA por los rivales que tenían, Corinthians Independiente, Millonarios, todos campeones, todos a nivel internacional, sabiendo lo que juegan, y nosotros, a Dios gracias, pues el llegar hoy, a la última fecha, con opciones claras, y dependiendo de nosotros, para clasificar a octavos de final, de verdad que nos motiva, nos alegra, nos contenta, nos emociona, y sin lugar a dudas, vamos a tratar de, vuelvo y repito, hacer un partido correcto en una cancha muy difícil. ¿Y cuál es el plan, Diego? Pues Independiente es un equipo que juega bien, que ataca mucho, y para colmo ahora cuenta con la localidad. Sí, no, sin lugar a dudas, sabemos que presionan alto, sabemos que un equipo que por fuera, por banda, son muy fuertes, que tienen un centro delantero espectacular como Gigliotti, que genera, que siempre va a mesa, tiene jugadores, hay una riqueza individual en lo técnico, en lo táctico, más con un entrenador como Holland, que ha venido haciendo las cosas muy bien desde que llegó a este equipo, nosotros, por supuesto, sabiendo nuestras debilidades y nuestras fortalezas, trataremos de hacerle daño desde donde podamos. ¿Tienen que preocuparse el hincha Independiente por el partido de jueves? No sé si tengan que preocuparse, nosotros estamos motivados, ilusionados, y vamos a ir a buscar un partido. Yo sé que a lo mejor en el partido en Venezuela tampoco estaban preocupados, era un partido ya ganado totalmente para Independiente, y a Dios gracias a estos muchachos hicieron que fuera al revés y que ganara Deportivo Lara, entonces, ahora por qué no soñar, después del minuto 90 veremos a ver hasta dónde nos alcanzó. ¿Y cuál es el plan, jugar de la misma manera? No, sin lugar a dudas que no podemos salir como salimos en Venezuela, que salimos a presionar, o nos sorprendimos a lo mejor en ese momento, acá es una cancha diferente, el clima no estamos acostumbrados, es diferente, mucho frío que de verdad que de alguna manera puede afectar, entonces vamos a ir con tranquilidad, con paciencia, con mucho orden, que es importantísimo, y hacerle daño en los momentos que tengamos que hacerle daño. La última, ¿sería histórico eliminar Independiente, o más histórico sería que Lara se clasifique a octavo de final? Sería histórico eliminar Independiente. En los medios, a nivel internacional, lo que va a salir es, más que clasificó Lara, es que quedó eliminado Independiente, entonces, para la gente que maneja el fútbol, los medios, creo que va a ser más mediático el que sea Independiente, que quedó eliminado. La última, ¿crees en la mística que dicen los argentinos que tienen Independiente en la Copa, o no? En la mística. Sí, sí, en esa manera especial de jugar las Copas que tienen. Sí, sin lugar a dudas que es un equipo copero. Lara tiene un secreto que es el más ganador de Copas Libertadores, el equipo campeón de Copas, de verdad que es muy difícil, es muy complicado su historia, así lo demuestra y sabemos que siguen apostando esto, más cuando quedaron eliminados de la Copa Libertadores el año que viene. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Gracias.